Gracias, presidenta. Y, en primer lugar, también agradecer al señor Ber su asistencia a esta subcomisión. Fue nuestro grupo, fue el grupo de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, quien solicitó su comparecencia. Y, la verdad, no estábamos seguros de si regresaría de su exilio dorado en París para contestar a nuestras preguntas. En cualquier caso, está aquí y se lo tenemos que agradecer. Señor Ber, comparece usted ante una subcomisión parlamentaria que, a nuestro juicio, representa el epílogo a su etapa como ministro de Educación. Una subcomisión para un pacto por la educación que viene a constatar, de algún modo, el fracaso de su ley, el fracaso de la ONCE y la necesidad de retomar el diálogo y la negociación con la comunidad educativa. Debemos reconocer, en todo caso, que usted consiguió algo francamente difícil. Puso de acuerdo a toda la comunidad educativa en algo. La puso de acuerdo contra la ONCE. Por eso, lo primero que queríamos preguntarle es, justamente, qué no hay que hacer para que este pacto educativo sea un éxito y no suceda como con su ley. Permítame que le lea unas declaraciones suyas de enero de 2014, en las que, de alguna manera, usted reconocía que había faltado debate y diálogo en la elaboración de la ley vigente. Decía usted, y cito, Creo que habrá gente que critique la ley y, además, creo que habrá gente que critique razonablemente la ley, con argumentos. Pero si hubiera habido un debate argumental en torno a la ley, en el que se hubiera hecho un diagnóstico compartido de lo que la ley intenta resolver y, a partir de ahí, se hubiera examinado las distintas medidas que contiene la ley en relación con esos problemas, ahora, quizá, mi valoración sería distinta. Esto decía usted en enero de 2014. Leyendo estas declaraciones y con la perspectiva que otorga el tiempo y la ciudad de las luces, queríamos preguntarle si ha cambiado su valoración sobre la ONCE, si reconoce algún fallo o cambiaría a día de hoy algo. En cualquier caso, nos sorprende esta lamentación suya sobre la ausencia de un debate argumental en torno a la ONCE, porque le podemos asegurar que ese debate existía, existía en la comunidad educativa y había un consenso, un diagnóstico ampliamente compartido sobre el Estado, los problemas y las necesidades de nuestro sistema educativo, un diagnóstico que, sencillamente, su ministerio ignoró. La ONCE, usted lo sabe, fue una ley impuesta, sin diálogo con la comunidad educativa, una ley que ha sido rechazada por dos veces en este Parlamento y que, incluso, su partido, el Partido Popular, viene modificando, como en el caso del calendario de las reválidas, por los problemas que está generando en las aulas. A día de hoy, ¿cree que se podría haber articulado el diálogo social de otra forma, con el fin de prever y anticiparse a estos conflictos? Uno de los aspectos más controvertidos de su ley fueron las llamadas reválidas, pruebas estandarizadas que miden el rendimiento individual del alumno y que no tienen en cuenta otros aspectos importantes, como puede ser el entorno en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cualquier caso, y como sabe, el Consejo de Ministros aprobó, el pasado mes de diciembre, que estas pruebas de DAPA pasaran de censales a muestrales. ¿Apoya esta reforma del actual ministerio o cree que, de algún modo, se está desvirtuando el espíritu de su ley? Por otra parte, la ONCE entendía la educación principalmente como una instrucción general orientada a la empleabilidad y el mercado y, para ello, implementaba un currículum centralizado y uniforme con un fuerte retroceso de las enseñanzas artísticas y las humanidades. Ahora, algunos diputados y diputadas del Partido Popular se muestran dispuestos, o al menos esto dicen en privado, a corregir esta situación y devolver su estatus anterior a algunas asignaturas como la música o la filosofía. ¿Estaría usted de acuerdo con esta modificación? ¿Cree que se valoró adecuadamente el papel de estas enseñanzas en el currículum de la ONCE como colofón? Y por si todo esto anterior no fuera suficiente, la ONCE ha revierto viejos conflictos en el ámbito educativo, como son la segregación temprana del alumnado, la recentralización de competencias educativas, la pérdida de participación de la comunidad educativa o el adoctrinamiento religioso. Y así podríamos seguir. ¿Cree que se podría modificar o replantear alguno de estos puntos para restablecer la confianza con la comunidad educativa y lograr finalmente un pacto social y político por la educación? Si usted fuera ministro, ¿en qué aspecto estaría dispuesto a acceder? También queríamos preguntarle por la financiación en materia educativa y sus efectos. La cifra total que se ha dejado de invertir, según reflejan los presupuestos generales del Estado desde 2011, es de 3.100 millones de euros, a lo que deberíamos sumar los más de 3.000 millones adicionales que se restaron a causa de la aplicación del Real Decreto 14 barra 2012. Estos recortes, como usted sabe, han supuesto menos recursos y apoyos educativos, han supuesto la desaparición de un gran número de programas, cuya finalidad era asegurar la igualdad de oportunidades y la atención a la diversidad. Y, además, se han disminuido partidas destinadas al apoyo, al refuerzo y a la orientación educativa. Hemos perdido entre 23.000 y 32.000 profesores en activo, mientras que la continua reducción de oferta de empleo público mantiene un 25% de interinidad en las plantillas de docentes. Han aumentado las ratios por aula, que, a diferencia de la reválida, sí tienen una incidencia directa sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, hasta un 20%, marcaba el Real Decreto 14 barra 2012. Señor Ber, ¿todos estos recortes y contrarreformas son compatibles con algo parecido a la calidad educativa? ¿Cree usted que podemos hacer frente a los retos de nuestras escuelas e institutos con nuevos recortes de 10.000 millones de euros que parece que apuestan o que apuntan los nuevos presupuestos generales del Estado? ¿Cree usted, por el contrario, que sería positivo acompañar estos presupuestos o este pacto educativo con un acuerdo de financiación estatal que nos acercara a la media europea del 6%? Sánchez Cerno tiene que ir terminando. Termino, termino. Señor Ber, como le decía al principio, la ONCE nació muerta y por eso estamos esta mañana aquí. Fue aprobada sencillamente porque el Partido Popular tenía la mayoría suficiente para pasar el rodillo, pero una vez perdida esta mayoría es su propio partido quien comprende que no puede mantener una ley educativa contra todos y se dispone a introducir cambios o al menos retoques que la hagan más presentable entre docentes, familias y alumnos. Nosotros no le vamos a engañar. Vamos a intentar enviar esta ley al basurero de las malas leyes e impulsar una nueva ley educativa, esta vez sí, con todos y para todos. En cualquier caso, consideramos que esta subcomisión debía conocer las razones de uno de los principales responsables de la ley vigente y por eso, una vez más, le agradezco su presencia. Gracias.